Hay una persecución de los campesinos, de los pueblos indígenas, hay una persecución de la Iglesia Católica, hay una persecución de la prensa. Nosotros, y yo estoy aquí con Daniel para decir, basta, ya necesitamos deshacernos del gobierno de Daniel Ortega. Basta, y esperemos que un día realmente lograremos obtenerlo en una revolución pacífica. Y que la comunidad internacional, que la Unión Europea nos va a apoyar finalmente, y van a imponer sanciones en el gobierno de Daniel Ortega y sanciones individuales de la Magnesia. Y que el pueblo francés nos va a ayudar. Je vous remercie, excusez-moi, j'ai choisi de parler en español, parce que je pense que la mayoría de los que son aquí son los que hablan español, y por celles que no les hablan español, je m'excuse y je vous remercie de parler. Merci beaucoup. Gracias a todos y les dejamos estar libres para vivir. Gracias. 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 Gracias.